Hola, muy buenas a todos y en esta ocasión no va a ser un análisis, ni por así decirlo, mi opinión sobre algo, sino os voy a explicar cómo funciona Blizzard o Battle.net, como queréis llamarlo. Os cuento, ayer día 13, estaba jugando con mis amigos y pasada la medianoche a las 1 y 40, hora europea, se cayó Battle.net entero, incluido servidor como página web, y a mí me pilló en una partida competitiva de Overwatch. En los que seáis más nuevos en el canal también sabréis que tengo Overwatch, me encanta, estoy haciendo directo, llevo ya dos semanas, ¿verdad? Y una cosa que no me ha gustado nada ha sido que, como se ha ido de servidor, me han echado del juego, claro está. Entonces, me han dado una derrota. ¿Qué significa esa derrota? Esa derrota significa, primeramente, que me han bajado mi por ciento de victoria. También me han quitado puntos de competitivo, es decir, yo estaba en 2.250 y me bajaron a 2.219. Creo que conlleva 31 puntos menos para mi ranking, pues la postura de Blizzard, Battle.net, ha sido la de coger y decirme, no, no te vamos a dar una recompensa, no te vamos a dar tus puntos, te vas a aguantar porque te hemos sacado del juego a ti y a todo el mundo, pero es un fallo, es decir, es un fallo y no podemos hacer nada. Os lo digo desde el punto de que yo no soy ningún hacker, no soy ningún profesional de la informática ni programación, pero si tienes un sistema que puedes sumar y restar, tú tienes que tener en tu mano la herramienta para sumar y restar. Luego tienes una herramienta para bloquear chats, luego tienes una herramienta para echar gente, luego tienes una herramienta para hacer todo. El problema, que Blizzard, Battle.net, no quiere, no quiere recompensar por sus fallos. Él quiere que tú pagues y juegues y cuando haya un fallo, no te lo paguen, no te ayuden. Y en mi caso, que tengo, y os lo digo, 3 cuentas en Warlords of Draenor. Contando lo que valen las expansiones, además cuando yo las conseguí, esos son más de 100 euros, son 100 y pico, más Overwatch Origins Edition, que sale como por 50 euros. Es decir, que hay 200 euros invertidos en mi cuenta, más meses que he pagado yo de mi bolsillo. Es decir, que ahí podemos decir que hay como 250 euros y para nada. Porque Blizzard, Battle.net, no quiere, no quiere hacerlo. Y ahora mismo estaréis viendo capturas de un poco del tweet, también las capturas que le hice con el GM. Porque no habría que me hacen algo así. Una vez por mi servidor de línea, me tumbó el router durante 10 minutos. La partida estaba ganada y porque nos fuimos dos, Pino, que ya lo conoceréis muchos, y yo, que estábamos en la misma partida, nos echó y ya está, nos echó y dejó a nuestros otros 4 compañeros jugando solos contra 6 enemigos. Una partida ganada que nos tumbó Movistar. En ese caso fue fallo de un tercero. Blizzard no tiene que hacer nada, lo admito. Pero si Blizzard te tumba, imagínate, a jugadores del WoW, os dice, pues... Tú estás en una mamorra, en una raid de estas que a veces tardas una maldita hora en hacerla. Y Blizzard te dice, ah, ¿qué lo ha tratado del objeto? Pues siento que te ha... que lo has tendido, que lo viste. Pues nada, tío, no te lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo. El trabajo que tienen esas cosas son comandos, básicamente una herramienta en la que tú seleccionas cuenta, personaje, bolsa, objeto, con ID. Vale, en Overwatch es seleccionas cuenta, ya, Overwatch, y sumas. Así que lo que quiero deciros no es tampoco una queja mía directa hacia Blizzard o a Badernet. Sino que veáis cómo está el mismo panorama con esta empresa. Esta empresa solo va a querer puesto dinero y cuando os cabree, porque os han estafado, porque os han tirado, si os han sacado todo lo posible, y después cuando ha habido un problema, se lavan las manos. Entonces, solo quiero deciros que tengáis cuidado, que no caigáis como he caído yo. Y ya está. Muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Gracias por oír mi queja. Pero tenía que decirlo. Así que muchas gracias y hasta ahora.